El Mañino y la Letra Viejo, siéntese un momento, escuche mi tormento Fuentemente le tengo que hablar Anoche lo vi con su adorada De la que tanto me habla Ay, hombre, le tengo que decir Es la misma maldita mujer La que viste y calza de pies La que penetró y le acarició la piel Y obviamente lo mismo hace usted Y no, esto no tiene sentido Eso es muy confundido Esa mujer es mía y de la llama A otra se te está pareciendo Pero muy bien te entiendo Decía, acepto una equivocación La conozco bastante, lo sé Y no la creo que apueste que me será infiel Soy tu padre, tienes que entender No es lo mismo, se puede parecer No seas terco, padre mío Como el agua a confundir Desde niño nunca cambia Digo no y tú dices sí Lo respeto, viejo mío Pero tengo la razón Yo te juro y lo repito Es una equivocación Ella se vola de ti de mí Somos un chiste y la hacemos reír Me duele pensar que sí Pero si eso es cierto hasta puedo morir Ella se huele de amor Usted sirve ejemplo y me ha dado valor Creo que es tu versión Pero si eso es cierto Y me ha dado amor ¡Un abrazo por el marido!